que habla sobre bereshit cuando dios crea al hombre cuando dios crea a la mujer está en el tolador este mamá del primer capítulo ya tiene cierta novedad pero se va a ir haciendo más interesante a lo largo del mamá tiene creo que siete o ocho capítulos no recuerdo porque tiene siete capítulos hay capítulos muy cortitos más adelante hoy intentaremos abordar el primero no creo que terminemos habla el pasur dice noto bellota adam levado cuando ayer que adama rellón dijo no es bueno que el hombre esté solo no dijo se aburre no dijo estaría bueno que sean dos no dijo no es bueno que esté solo no es un plus hay un problema en que él esté solo el celo es del genio vamos a crear una ayuda necesitará está bien ahora qué sucede nosotros sabemos de que para hasidut cada uno de los sucesos y cada una de las los acontecimientos de la torá está hablando de algo en todos los tiempos en todos los momentos si a mí no me enseña algo en mi vida cotidiana que es esto de que no bueno que el hombre esté solo tiene que estar acompañado más allá que ya me casé y ya le encuentro el significado de esto hoy si no tiene un mensaje que me ayuda a mí aparentemente este pasur de la torá no se llama pasur de la torá en torá eso es hora A algo que me enseña y este tema hasidut se lo toma de en serio hasta el punto de que las cosas más increíbles que no te imaginas que puede tener con la realidad hasidut te la conecta con tu vida vamos a ver qué mensaje hay atrás de este pasur nada que ver con el matrimonio que simbólicamente habla del hombre y la mujer que también fue real con Adam y Jabá qué mensaje tiene para nosotros está bien como saben cuando usamos tu mamarib le hemos de ir todo abajo está bien el pasur dice no bueno que lo preste solo voy a hacer una ayuda frente a él ahí en Medellín capítulo 2 pasú 18 le deja ahora en el pasú que este que dice que es una ayuda frente a él hay una contradicción ¿por qué? Ezer ayuda quiere decir acompañamiento si igual la ayuda está con él pero la palabra kenegdo frente a él la palabra en hebreo es de enfrentar entonces cómo se entiende de que la ayuda es quien te enfrenta aparentemente lo que te enfrenta no te está ayudando vamos a ver qué trae Hasidut porque en todos los casamientos dicen lo mismo muy bien y que depende si la mujer es una buena esposa entonces va a ser una ayuda pero si no no lo dice el sefaradí eso lo dijo el sefaradí primer comentarista de Amashi dice así explicado a los hajamim como está la explicación de Rashi Zahá si el hombre tuvo mérito Ezer la mujer que dio después en el camino lo acompaña los Zahá que enekdo no le ayuda es no tuvo mérito la mujer que aparece en su camino le hace la contra entonces la contradicción está hablando de dos perfiles el tipo que hizo las cosas bien y el tipo que aparentemente no para esta explicación hay otra cara en la moneda no nada más de que si es buen tipo a Yem le pone una mujer buena y si es mal tipo a Yem le pone una mala mujer hay una explicación más profunda en los tiempos modernos que dice así si el hombre quiere saber cómo Dios lo ve que se fije cómo la mujer lo trata si la mujer le ladra la mujer es el parlante de Dios a Yem le está diciendo debes mejorar tu conducta una explicación muy feminista si la mujer lo trata bien a Yem le está diciendo estoy contento en tu forma que te relacionas conmigo a Yem usa a la mujer como un medio para que él sepa cuál es su relación con Dios entonces en vez de enojarse con la esposa tiene que mirar para adentro qué debería yo mejorar qué debería yo hacer para que el parlante de un señor diga más lindo ¿quién dijo esto? le vamos a hacer un monumento ¿quién dijo esto? ¿quién dijo esto? no, voy a... quiero aclarar está muy crucerada esta explicación que dije recién pero yo estoy diciendo nada más con una explicación más moderna esto lo dijo el Ravino Arush ah en su libro que habla para los hombres que dice Jerem la mujer que lo lee ya le estoy contento le estoy contando que es lo que no quiere que la mujer sepa porque si no cada vez que pelea viste ya está enojado con vos la verdad es que él cita ahí en textos de Hazal y todo que bueno está discutido si realmente es una interpretación de él o está escrito esto en los libros de Alízar y Kabbalah no voy a entrar en eso pero quise explicar nada más que acá venga se puede explicar no tan tan literal un hombre burro un hombre malo sino en los estados del hombre hay momentos que el hombre está bien entonces Zahá Zahá quiere decir está Zah está puro la mujer es su ayuda si luego Zahá si es un hombre torbre si es un hombre que no se comporta se tiene que comportar que negro la mujer sin saber intuitivamente lo vuelve loco ¿está bien? bueno ah le fui a pirusha primi vamos a buscar una explicación más profunda que no es tan superficial Ezer que neglo u vinyanejad ayuda frente a él es una sola explicación hay un jehagisha y Ezer la mujer es una ayuda la ayuda es siendo su contra opa ah voy perfecto en esta jajajajaj una buena teníamos bien entonces vamos a entender que si son dos cosas es más fácil porque una cosa es Ezer aunque neglo pero acá dice que aparentemente lo mismo ¿está bien? vamos a olvidar todo eso están y si ¿está bien? Ketim dice el altar está escrito Kishemesh Umageh en Hashem Elohim Kumbasuk dice iluminación, sol y protección es Hashem Elohim es tu Dios ¿qué quiere decir eso? la explicación literal es que Dios te ilumina ilumina al pueblo de Israel como el sol y los protege ¿está bien? Kumbasuk en Tehilim Kishemesh Umageh en Hashem Elohim pero es una explicación de Hasidut el pasuje está hablando de dos nombres de Hashem voy a tener que empezar a utilizar el pizarrón hay dos nombres de Hashem Shem Yud Heba Uke y Shem Elohim y cuando dice Shemesh Umageh está hablando de distintas características en el nombre de Hashem a la característica en el nombre de Elohim que Shem Hashem va a representar Shemesh el Yud Keba Uke y el nombre de Hashem Elohim muy bueno representa el Maden la protección vamos a agarrar los colores probaremos vamos a usar el colores pero aquí están enseñando los chicos con esto si ya lo veo quedan tranquilos ¿podemos hacer este shiul para el refugio alemán para John Leonel de Susana se hagan se hagan y el refugio alemán que Shem vamos a ver y la gente va a ir directo así a Shem y Uke y Uke va a venir ¿está bien? Shem es sol Dios es iluminación y protección para el pueblo de Israel entonces vamos a ver que hay en esto en este pasú que va a ayudar a entender que es Ezer y que es negro ¿está bien? dice acá está escrito en Jamin que Shem el sol y es Nartek era Nartek Nartek es Hunan Bain es como decimos hoy en día la capa de ozono el sol tiene la capa que protege si no estaría la capa de ozono ¿qué pago no estaría con el mundo? vino, quemado se desintegraría ¿está bien? por intermedio de la capa pueden las personas soportar el sol le activen en el futuro ¿qué va a hacer? saca la capa de ozono los perversos son castigados con el bronceado del sol ¿está bien? es una cama solar de alta tensión fulminante y esta es la explicación del pasú ahora vamos a ver ¿qué es eso? es un residuo que acá no lo trae que es el nombre Eloquim el nombre de Hashem y el nombre de Eloquim son dos nombres de Dios es como el sol y la protección y así como la capa de ozono protege al sol así el nombre de Eloquim protege al nombre Yudkebake en el sol y la capa de ozono se entiende perfectamente porque hace falta proteger uno al otro pero dos nombres sagrados de Dios que hay que proteger aparte se supone que el Yudkebake es mayor es mayor todavía pero acá dice que al revés dice que Eloquim magen a la región Yudkebake el Eloquim protege a el Yudkebake es porque no quema naturaleza y te cubre ahora vamos a ver que es Abaya ahora vamos a ver una explicación exactamente que es naturaleza y que es sobre naturaleza que es decir que hay en Yudkebake que es especial que tiene eso que es indispensable pero igual no se puede con Yudkebake ahora vamos a entrar en detalle viene por donde decimos pero vamos a esto de nuevo voy a aclarar eso que dice que a ti la voz Dios saca los perversos y todo no es literalmente que los queman el infierno pues para Hasidut el infierno y todo esto es el contraste entre la confusión y la luz acá y esto que dice acá que en el futuro Dios saca la capa de ozono se refiere que se va a ver la verdad tan clara que el perverso castigo va a ser va a quedar en evidencia como diciendo va un cómic y un género hay peor que arrepentirse haber hecho toda una vida equívoca no que lo va a castigar que lo va a quemar con una cama solar alto voltaje nada que es real porque uno escucha esto y aparentemente no no es por castigo que ver la verdad después de haber hecho toda una vida así entonces vamos a ver lo que explica acá está aplicado en Torata Hasidut si viene aquí abajo cada uno en el nombre de Hashem representa una forma que Hashem se proyecta en el mundo ¿está bien? cada iluminación de Hashem representa otro tipo de actitud y grandeza de Hashem Dios tiene varios nombres en la Torah aparece el nombre de Yudkibabke el nombre de los Kim Zebacot en Tanaj aparecen distintos nombres que todo representa el nombre de Hashem Shem Havaya el nombre de Hashem que se llama el Shem HaMeforash habla la revelación de Akash Baruch Hu creadora lo que crea el mundo y es Meain ¿por qué? ¿por qué el nombre de Hashem representa la creación? porque con eso se crea todo muy bien ¿pero por qué? Shem Yudkibabke es el Shem HaMeforash es el nombre más sagrado de todo para hacer este mundo tan bajo se falta un nombre de Hashem tan 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 sagrado debería ser con el Okin que es más para este mundo y todo eso claro es el Teba como dijo ella claro el nombre Yudkibabke las letras son Hayah o Bebe habla de los tiempos y Lejavot es crear en hebreo es decir que el nombre de Hashem más sagrado crea el mundo da la energía para que el mundo tenga existencia ¿también? ahí está la shon mehavé 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 estákol mehayneyesh genera todo de la nada a la existencia venimta vemos que la iluminación de Hashem que crea el mundo es el Shem vamos a anotar acá entonces el Shem Yudkibabke que es lo que genera la B'ryat Haolam entre paréntesis mehayne leyesh de la nada absoluta a lo existente ¿por qué? vamos a poner acá para acordarnos porque la palabra Yudkibabke genera la palabra mehavé leyesh lo que genera ¿está bien? lo que hace lo que protea seguimos ah creó el título ahora y ¿qué es ese Aitá tan raro? no se parece que es que tienen unos corchetes raros no me hagas la talla que es no Aitá no no la shon del de un de Torah dice Im Hayá en hibrí se dice Im Hayá para que se entienda el texto original fíjate arriba en el interrío dice Im Hayá si existiría esta irradiación de Hashem directamente para crear el mundo mehayne de la nada a la existencia directamente existiría el mundo podría ser creado todo espectacular pero no tendría pero no tendría la versión que tiene hoy el mundo sería una versión espectacular aparentemente no linda para Hashem de nuevo la creación podría ser de Hashem porque de hecho crea el mundo pero sería distinto y para que el mundo sea como está hoy en día aparentemente nos quejamos que no vemos la presencia de Hashem y que todo nos cuesta y que la llorará y que el Señor y que todo eso nos cuesta y que no estudia el Hasidut y que nos cuesta entonces no justamente todo eso que te cueste y te estorbe y todo después Hashem hizo que sea de esa forma pero para que sea de esa forma tuvo que utilizar la protección de Erochim ahora vamos a ver es decir que el mundo se podía crear con el nombre Yud Kebabke pero no sería el mundo como lo tenemos hoy ¿está bien? ¿Ustedes lo creó con el Yud Kebabke o no era? Lo creó con Yud Kebabke y lo protege y lo protege y lo protege y lo protege ahí vamos Umikeban Sheken miren lo que dice a la vuelta y de ser así Im Ayu Adibraim Marguishim He Aradot Moshe Iga Sintá si nosotros percibiríamos la irradiación de Allem tal cual como es sin ningún tipo de protección ni ocultamiento y nosotros captaríamos como todo lo que hay en el mundo es directamente parte de Dios No podría ser la realidad como la vivimos hoy ¿Por qué? Vamos a leer el título Hoy en día ¿Por qué nosotros nos sentimos una gente separada de Dios? Por esto Si nosotros venimos de Yudkebamke Pero tenemos un cuerpo Llegaste tarde Si nosotros venimos de Yudkebamke Si nosotros Allem creó el mundo de la esencia del Yemameforashka Hay ching chumis La luz se contrajo ¿Cómo se contrajo? Con esto Con esto Claro Como las capas Ahí vamos ¿Por qué? Porque si el mundo es originalmente como lo hizo al principio en su primer paso ¿Sí? Nosotros no podríamos sentirnos diferentes a él ¿Por qué no lo hizo directamente así? ¿Por qué no habría venida porque no tiene ganas? Vamos de paso Ahí te voy a decir todo Una por una ¿Por qué una? ¿Por qué la otra? ¿Por qué la dos? ¿Por qué no? ¿Eh? Hoy, ¿eh? Yo no habría vestirazco así sería aburrido No tendría sentido Pero eso son los malají Voy a rechtape un poquito El Kadoosh Fonuchub Balae tabalab 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 Dios creó el mundo una forma de que tenga existencia Que cada uno en el mundo se sienta independiente Aga tabalab Aga le tengo soclada Hay luz Shekol ni la nivel y el Bish y el Tzom Balae independiente Ni franme elokut Escuchen esto es muy importante Dios creó el mundo de una forma que uno se sienta distante Separado de Dios Esa fue la intención No quiso angelitos Dios Ni angelitos ni clase angelitos Que lo van Gam Adama Ma'amim Bayodea Eteb Shakadosh Baruchu Boru Mechayet Ha'olam Becholet Humaniyosh Hanum Retil Hashbafet Yvishu Yeshu Metzut Yfne Atzmo Yadosh Baruchu Boru Mechayet Ha'olam Miren lo que dice acá Incluso la persona creyente que estudia Hasidut que está totalmente su mente en espiritualidad él todo el día se siente a sí mismo y se conecta con Dios y eso es lo que Dios hizo no quiso personas de que no se conecten y no sientan lo que son todo el revero que estudiamos hasta ahora bitul entrega salí de vos entregate a Yem en vanite fin a ti todo lo que hablamos y saca el alterreve vamos a ver que no es distinto pero pinta eso es distinto Dios quiere que vos no te sientas parte de él y que te conectes a través de la Torah ajima la Torah no hay que hay que hay aquí si el mundo sería así vendría directo al hombre de Hashem tendríamos una claridad absoluta de que todo es Dios pero ¿qué sucede? Hashem hizo ¿qué hizo? hizo de que haya metzi utyesh ¿qué es metzi utyesh? la sensación de que somos separados que nos sentimos separados y nos sentimos nifradim nifradim quiere decir distantes separados esa es la idea que Hashem quiso crear por eso necesitó el Shem y el Oquim ahora vamos a ver por qué entonces hacerlo en el directo de Shem y el Oquim lo que dijo ella pero es importante porque es el que me habla el que crea el Shem y el Necesita esto indipensablemente no, pero después le decimos al otro vamos a ver cómo se combinan los dos entonces dice acá si no sería así tendríamos una anulación absoluta miren esto es interesante frente a Hashem todo está en uno todo es parte de Él así como Él es infinito no hay ninguna modificación no hay nada así también nos percibiríamos nosotros pero qué pasa como Dios no quería eso quería que nosotros sí sentamos distancia para luego conectarnos y no una vez distancia y una vez que nos conectamos quedamos ahí todo el día todo el día vamos y venimos vamos y venimos y nos quejamos ay todo el día tengo que luchar sí, tienes que lucharla ay pero de nuevo empiezo de nuevo y me siento mal ¿qué es lo que nos lograste? si viniste a ser luchador entonces baja la ansiedad no te pongas mal de que no estás todo el día conectado con lo espiritual tampoco Dios lo quiere si quisiera haría el mundo con Hashem y Udikebapia pero entonces quiere que sin la protección de lo que no, no, no que nos sentamos como entes distantes y ahí te podés pisar el palito podés pisar podés pisar a Adán viajaba seguro le hizo pisar el palito pero todo el tiempo lo pisamos el palito sí, constantemente pero la iglesia lo pisamos intencionalmente es decir, que le di a veces el chafo no lo pisamos esa es la lucha te lo traigo que el chafo no lo pisamos y el chafo no lo pisamos y el chafo no lo pisamos toque falara no es de que el Yemero Kim no te permite ver a Dios porque si sería así, estudiaríamos Hasidut, seríamos Rejabal igual no captaríamos nada sino que lo único que hace, ¿saben lo que? Ma'alimu Mastir ¿saben qué? Ma'alimu Mastir con que te lo oculta, pero sigue estando y vos podés percibir la presencia de él ahora, hoy en día hoy en día, hoy sí, pero te dura dos minutos y ya está de eso se trata, te dura dos minutos es un montón de minutos, ¿dos minutos de conexión para ayer? sí, pero... pareces el que dice, le ponen tefilí los viernes y después de la semana no, pero... uno se espera en un momento y de repente ya está un tefilí me la vea, prende la vela cuando le dieron la vela y después la prende más una vela de ayer no te vale entonces vos la prendés por lo que te valió la de la semana pasada y lo que te vale la otra pero uno se la pasa luchando, de repente se inspira y no dura nada, ya está ¿viniste al chivo del martes? sí, vine bueno, ahí hablamos de que si uno tiene desafíos constantes se motiva constantemente pero no va a quedar pegado de arriba Dios no quiere que estés ahí porque si lograrías quedarte ahí tipo en conexión al mundo no lo le vas tienes que estar todo el día bajando, subiendo bajando, subiendo es el rato bayou el rato bayou de los marají en las personas acá y voy a hacer una pregunta el hombre y lo quip no es que no te deja ver que todo es Hashem sino que... está hablando de un nombre de Dios que es Elohim Elohim es Dios nada más que te lo cubre entonces vos tenés que trabajar para captarlo tenés que de alguna forma aprender y saber verlo a él una pregunta ¿no era que cuando Hashem creó el mundo al principio lo hizo con Mirata Adin con el nombre de lo quip? ¿o era que lo manejaba con Mirata Adin? muy bueno Hashem creó el mundo con la actitud de DIN Dios quería que el mundo sea DIN ¿pero con el nombre de Ukeba o qué? no, no, no eso de los yemotos es otra cosa estás mezclando todo eso es el problema de Rayab lo explican tenés que estudiar mamarita el problema de Rayab y las... ¿no es lo que estamos diciendo ahora? no, no, espera, espera acá está diciendo dos cosas está diciendo que la creación Dios la hace con el nombre de Ukeba o qué y lo que hace para que sea una... vos estás hablando en el orden ¿el orden qué tiene que ver? estamos hablando ¿qué es la esencia de la creación? que es de Dios mismo ¿y Ukeba o qué? ¿y qué es lo que no te deja verlo? estamos hablando en tiempos que primero hizo DIN vio que el mundo no se podía mantener metido a Rahamim eso no tiene nada que ver si pega más DIN o a Rahamim con Yemba y acá estamos hablando en la creación si esto existe no existe por Elohim existe por Yud Kebab el Elohim lo que hace es que acá no se ve a Dios es otra cosa se refiere al 109 constante de todos los días el 109 de Yud Kebab y el Elohim lo que bueno lo ves no lo puedes percibir porque no está a tu alcance seguimos estamos ahí en Kelobar no sé si querés ahí la fuerza para que se crean las cosas es de Yud Kebab pero la forma que se hace la intensidad de la revelación de Yem en las cosas ¿quién la gradua? el Oquim el filtro es el Oquim que permite que uno pueda percibir a Dios porque de hecho cualquier ser humano cualquier científico hoy en día sabe que hay algo estamos viendo las moléculas y los átomos que la ciencia nunca va a descubrir quién es sabe que hay algo oculto pero que existe entonces lo que gradua la posibilidad de el nivel de la revelación de Yem es Yem el Oquim que permite que uno entienda que hay un mundo que hay un creador detrás del mundo que hay una energía que está manteniendo todo pero no la ve directamente en la mano de Dios ¿está bien? veáinu al yede yuburot betzintzumim mira lo que dice acá el Oquim el Oquim el Rigul ¿cómo se dice? Sebelidad Sebelidad Kehkin yuburot betzintzumim fortalezas y contracciones que está en contraposición de lo que es Gesed Gesed que es creación Dios cuando hace el mundo es crea el mundo para dar bien mira esta Dima que brot le tzantzem betashpah la limu en la estilo que no te diga el Oquim lo que hace es que no se note dejarlo oculto ¿está bien? así como es el Dima que pshutó el Oquim que lo que hace pone juicio limita las cosas no es todo como cualquiera se lo ocurre ah mira lo que dice acá veaz leajar a él que se me loquim leajó la voz y tabuta una vez de que ayer me hizo puede las cosas presentarse en el mundo como cosas independientes y de ahí sale el error de que la gente dice yo y solamente yo quien me dejo el Oquim la interpretación de la palabra el Oquim no nada más es Dios sino el poder el liderazgo el liderazgo de Sar de Sar de Sar que quiere decir que quiere decir a Nashim personas que están lejos del nivel del reinado en categoría porque si nosotros a Tiro ayer un marido ramismo no llega a la bruja ponerle que el rey tendría 300 hijos de 30 posas 40 posas no sería rey sobre sus hijos porque hay un vínculo padre hijo cuando se llama rey cuando tiene un pueblo que no está ni cerca está en un nivel mucho más inferior en todas las órdenes cuando se puede decir que hay un pueblo cuando hay cuando se puede decir que hay un rey cuando hay un pueblo así tiene que ver con Dios el reinado de Dios tiene que ver con que Mirata Malhut hace final de Malhut cuando hay creaciones cosas ajenas a lo que es Dios como ajena a Dios mirata ajena a Dios pero en la percepción no hay una compatibilidad dentro de la creación y Dios ahora voy a aclarar porque está todo esto porque que viene a aclarar no se sienten cercanos ellos se sienten como algo separado voy a aclarar esto para los distintos distintos filosofos yo no estoy en filosofía lo aclaro pero está en el Moreno en Eugini están muchos libros que citan opiniones de filosofos dicen de que el mundo no tiene ningún sentido en las religiones que hay un creador está todo espectacular que hay un Dios seguro alguien hizo todo esto pero la religión no tiene sentido ¿por qué? sería un Dios porque para el punto de vista es filosófico que haya un Dios no es que decirle que le importe lo que hay hizo algo pero para él es totalmente distante ¿qué le cambia a él lo que sucede acá? ¿por qué llegan a esa conclusión? ¿por qué? si vamos a analizarlo filosóficamente Dios y creación son cosas totalmente opuestas la creación es algo limitado Dios no es limitado la creación es algo que tiene tiempo vos dices temporio Dios no tiene tiempo la creación tiene que ver con un cuerpo Dios no tiene cuerpo es todo opuesto a Dios entonces es verdad Dios crea todo pero él está más allá de todo no se conecta Kabbalah que dice no Dios hizo que las cosas sean opuestas a él a través de Shemiroquim porque en esencia las cosas deberían ser similares a él por Shemiroquim tal cual como la filosofía lo dice que si tendría algo que ver y le importaría y haría algo más similar a él Dios creó el mundo de una forma que el mundo sienta totalmente distante pero no es que él es todo o sea él también es material él es absolutamente todo él también es material sí al principio yo lo explicaba eso te cargaste que yo te tarde que todo es Dios pero lo que no hay es sensación de similitud no hay sensación de similitud entre este Dios vos esto ves un plazo de plástico pues te albiza claro no lo vemos a Dios ahí obviamente no lo percibís decís esto que tiene que ver con Dios te ves a vos en el espejo y decís y esto tiene que ver con Dios la falta de percepción en lo que Dios creó específicamente que sea de esa forma que no se pueda percibir Dios que se vea todo lo opuesto no sabía que los filósofos reconocen que hay un Dios muchos reconocen que hay un Dios que hay un creador otros dicen algo muy interesante de que no existe Dios es un poder todo vieron que en la ciencia también había poder es energético porque porque tiene que ser parecido uno del otro entonces si Dios no es parecido al mundo el que lo hizo no tiene nada que ver se llama que el min o set minó cada cosa puede hacerlo de su misma especie un elefante no va a hacerlo una paloma es como que la naturaleza misma es Dios no claro es como la naturaleza la energía Dios la madre naturaleza claro es la moda eso claro como en toda la iglesia es de rato hoy en día no es la moda hoy en día la moda es la creencia no la gente cree en las energías no en Dios claro la mayoría sí hablan de todo eso por la gente mami mami saben les conviene eso pero no lo indagan entonces lo que ellos creen no lo indagan es lo que dice acá al no indagarlo queda ya Dios quería que el mundo sea por naturaleza el que lucha la rema capta de que se trata eso es lo que hizo Dios en realidad están hablando de lo mismo pero cambian el nombre dicen energía a Dios no energía es algo natural y si es natural no tengo por qué entregarme en una credo si hay un Dios hay un patrón hay regras en la vida no no a la gente le gusta creer la espiritualidad de la naturaleza la energía pero quizás se sienten poderosos al decir que no hay un Dios como que quizás se sienten elevados no sé que no hay un Dios claro elevados quizás se sienten fuertes no sé que codician que el que no porque yo escuché una que decía que ella cree mucho en las energías así pero que la religión le parece una estupidez como que la gente se limita que no hay un Dios para eso pero por qué porque dicen los que dicen que no hay Dios el origen es si habría un Dios el mundo no tiene nada que ver con él aparentemente porque Dios es algo totalmente infinito ilimitado y que tiene que ver así usted dice Kabbalah te explica no hay un Dios creador Dios no tiene limitaciones y él puede ser opuesto a su propia naturaleza que lleve lo que es parte de su poder infinito hacer lo opuesto no sé chicas que pueden enganchar con cualquier piba introvertida pero como una piba introvertida no sé no 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 pega no 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 puede la ven y hasta le puede la verdad asquito ¿qué tiene? que tiene re buena piba no bien introvertida ¿qué tiene que ver? una piba de mucha capacidad puede conectar con algunas y con otras ¿se entiende? ¿qué tiene? ¿qué tiene? más ¿qué tiene? menos la naturaleza es un formato de la vida formato de la vida entonces dice por eso que Dios crea el mundo de esa forma para que exista el reinado distante de él y no sea igual ni parecido miren lo que dice acá bien interesante ¿vieron que se usa la palabra que es la resplandor divino de Dios? la vitalidad de Hashem que viene por intermedio de los tzimtzumim de estas contracciones que no se percibe de Shem elokim que es el malchut para crear el mundo que sea un mundo metziut y esh venifral se llama Shechina ¿por qué Shechina? ¿habá Shechina de qué viene? Lishkon posar se posar Lishkon ¿qué es? Shechina milayon be'yajan tibet o ham le dijo voy a posar dentro de ustedes dentro de Gai Yehudi alayon Shechina wal shem shesho genet um mitla beset toh con la mitla que está con el que hay Dios se enviste entra y se conecta con los mundos ¿cómo Dios se puede conectar con los mundos? Dios es infinito ¿cómo Dios que no tiene ni cuerpo ni espacio ni tiempo se conecta con este vaso? si este vaso en todo caso energía que hizo que a lo largo se cree pero que se deposita dentro de esto que a Yem shohen porque ahora se entiende porque a Yem genera el tzimtzum elokin que es lo que hace de que no haya contradicciones dentro de lo que es ser dentro de lo que son las cosas limitadas reducidas temporarias etc ¿está bien? si pero a la vez nos está diciendo pedazul y migdash pedazan claro hagamos un migdash el migdash que eran cosas medidas ilimitadas si vos querías hacer el beta migdash en una menorada de oro de 500 metros no hay yegena la yegena tenía que ver con medidas espacios en lo medido en lo limitado ahí viene yegena a Yem quería que la aclaración del mundo tenga ahora te escucho espacio tiempo forma medidas todo pero no es que está en todos lados si lo que está en todos lados es el nivel que uno puede percibir sin una claro sin capacidad de percibirlo hay veces pasa que el hombre y la mujer discuten pero me amas y seguro si no que hago al lado tuyo ¿cuánto tiempo voy a vivir al lado de la persona que no amo? bueno pues necesito percibirlo no es lo mismo que me ames a que lo perciba pero está en la misma intensidad acá que allá está en la misma intensidad y no depende el entorno como uno crea está en la misma intensidad nada más que nosotros podemos hacer que niveles de que duya que esto no es lo mismo es en la moda de la sefirot niveles de que duya se revelan o se contraigan pero Dios mismo esencialmente está en todos lugares iguales en su esencia están todos lugares iguales en niveles de revelación no en realidad estaba pensando en el universo o sea como que acá este planeta es re bajo o sea todo muy material y muy reducido pero en el universo también hay materia y y es es diferente o sea el ¿del qué? ay no sé ¿del qué es diferente? no sé qué quería decir pero como que también hay materia pero no es limitado es diferente o sea como que hay es inmenso el universo sí es inmenso pero hay cantidad y es materia sí pero hay diferencia entre lugar y lugar momento y momento hay diferencia hay cambios en el mundo Dios no puede tener cambios por más que la materia revele la presencia de Dios por ejemplo como se perpetúa eternamente la creación hay muchas mentalitas para percibir esa maravilla de Dios dentro del mundo pero siempre el mundo sigue siendo limitado estructurado tiene cambios tiene tiempos tiene momentos tiene medidas Dios no tiene ningún tipo de medida o sea aunque estés hablando de miles y miles de millones de galaxias y cada galaxia puede tener miles y millones de planetas sigues seguís hablando de cosas limitadas ¿qué quiere decir que baja la humanidad? Dios no es algo limitado que hay 10 hombres haciendo esto baja la humanidad que hay son niveles de santidad de hacer que penetra en la materia en la amshah claro la amshah que baja al mundo según el nivel de kedushah del keli que vos preparas es la verajería que viene pero tú la materia de verajah dice acá para que sucede si Dios crearía el mundo tal cual el Shem Yud ¿qué pasaría? no podría la creación captar a Dios porque vendría una intensidad tan grande de que no habría quien esté captando a quien como el rayo que se anula en el sol claro estaría en su mismo origen entonces para que pueda haber una creación que esté captando a Dios tuvo que hacer el ¿se entiende? más o menos no, no he entendido sí que como si a Shem hubiera creado el mundo con Yud Hei Bab Hei nosotros no podríamos captarlo a él porque seríamos directamente no seríamos algo independiente seríamos el mismo somos la ascensión de él pues nos captamos que estamos entendiéndolo ayer se mata de la risa ellos están tratando de entenderse a sí mismos y si se mata de la risa ¿para qué hace tanto lío? ayer va a llevar en Isaac me imaginé ahí mirando la tele claro yo digo que está siempre fregándose dice así sí, sí ahí cayó ahí cayó vamos que cuando vos decís uff estoy re desconectado re distante un desastre tengo que estar más conectado con ayer y tengo que y aparentemente te estás quejando de la creación de Dios aceptar lo que no lo hizo es lo que hizo así es verdad tu trabajo es salir pero el punto de partida día a día todos los días como decimos por eso salir del teba y todo eso el punto de partida siempre va a ser eso siempre va a ser el ok es que uno se siente en falta cuando se siente no, te vas a decir todo lo contrario ya no esto es preve, te sentís recómoda él lo hizo así él lo es él lo hizo así pero me doy porque me relajo más y digo él lo hizo así bueno no, pero vos tenés que hacer tu ish de luz para justamente poder captarlo si vos te relajas tenés que hacer tu esfuerzo para poder captarlo y se lo ha captado y se lo ha captado él lo hizo así pero vos hacés eso es lo que a Yem tiene de vos no, no, pero esperá eso es lo que tenés que hacer vivir relajada ¿sabes por qué? que si vivir relajada relax podés servir a Yem de todo corazón no con histeria no, porque uno se relaja cuando vos sabés que a Yem te contiene es así que es una línea sinita que relajá demasiado venías que yo casi luz que te va a generar inestabilidad ustedes hablaban con mi marido que se ve un martes a relajar nos vemos si os quiere la próxima semana la próxima semana ¡Gracias!